Es de una rifa que va directito a chingar a tu madre Espérate, espérate ¿Qué dijo? El dueto más esperado del momento Ahora se acaba de convertir en el dueto más criticado del momento, caray Y la canción que acaban de sacar la vamos a reaccionar aquí en La Fregadera ¡Vamos! Es de una rifa que va directito a chingar a tu madre Así es, brothers y brothersitas Yo soy Serralde y gracias por estar conmigo una vez más aquí en La Fregadera Que es el show donde analizamos y reaccionamos a tus artistas favoritos Hoy le tocó a nada más y nada menos que al Grupo Firme Y a Alejandro Fernández Que así como lo dije, eran un dueto muy esperado Pero ahorita ya son el dueto más criticado Y ahorita van a ver por qué Vamos a ver esta rolita que se llama Felicidades Ahí para empezar hay varias cosas que ya quiero empezar a analizar y a reaccionar, caray Para empezar me encanta cómo se ha vestido Alejandro Fernández de charro Como debe de ser Se olvidó del pop No sé por qué, pero qué bueno que se olvidó del pop Regresa a su naturaleza, a su origen, caray La música ranchera Este lugar en donde están ahorita haciendo este video Ahorita les voy a platicar en dónde es Porque es un lugar muy especial, caray Ahí está, vemos el bajo, allá atrás El bajo transversal Que suena muy, muy bonito Me gusta cómo a veces hacen este de Una línea de bajo muy popular En ese estilo de música Vemos por acá un trombón de botones Vemos una guitarra de 12 cuerdas Que son instrumentos que se usan mucho en los corridos tumbados Pero que también se utilizan mucho en la banda Este lugar, brothers Donde están ahorita ellos Es justamente la casa dentro del rancho de los Tres Potrillos El rancho de Don Vicente Fernández Que tiene para su familia El rancho de los Tres Potrillos, caray Es algo muy lindo porque esto hace el video un poquito más íntimo Porque es una casa que de verdad le pertenece a Alejandro Fernández Me encanta porque esta rola, aunque se llama Felicidades Es una tiradera Obviamente le están dando con todo a su ex En este caso Edwin tiene una ex con la que tiene un hijo Y si las cosas terminan muy mal A lo mejor esta rola se la dedica a ella La verdad, brother, es que me les digo algo Alejandro Fernández no sé por qué empezó a cantar pop Esto es lo que a él le queda bien La música ranchera, caray La música ranchera para mí es algo hermoso Que él debería de retomar al 100% Porque la verdad yo le creo más cantando con un mariachi Que cantando música pop ¿Qué opinan ustedes? Una rifa que va directito a chingar a tu madre Espérate, espérate ¿Qué dijo? Felicidades, te ganaste una rifa que te va a llevar directito a chiflar a tu mouse Eso sí está medio fuerte Y esa es la frase, brother Es por la cual este dueto ahorita es el más criticado Así como era el más esperado Ahorita ya es el más criticado ¿Por qué? Porque pues Alejandro Fernández nunca ha participado en una canción Donde se digan groserías, ¿no? Usablemente una frase tan fuerte De un hombre a una mujer O sea, si de por sí se oye fuerte entre hombres Un hombre a una mujer Es un poquito bastante fuerte Un poquito insultante Y obviamente a las fans de Alejandro Pues no les gustó, caray Ahí está el bajo Que me encanta La voz de este Edwin es impresionante Aunque la gente diga que la verdad no canta En mi forma de verte una voz Muy buena Muy padre Súper entonado Con mucha personalidad Y bueno, sí Los comentarios en los Instagrams De las cuentas de tanto de Grupo Firme Como de Alejandro Fernández Les tiraron horrible Por la frase Y por otras cosas que ahorita les voy a platicar, caray La verdad de Alejandro Fernández Tiene una voz Lo que sé que a quien preciosa, brothers Digo, honestamente No se compara con la de su papá Es el capo de capos Pero Tiene una voz hermosa Y la verdad Me encanta Como les digo Lo repito Me encanta Cómo se oye su voz Con este tipo de instrumentos Que la verdad Les digo Impresionante Pero aún así A sus fans A los fans de Alejandro Fernández No les gustó Y en la cuenta de Instagram De él Mucha gente le empezó Como pues A criticar Y hasta medio A insultar, caray Porque lo criticaron Por haber cantado con Edwin Que cómo se sobre Que cómo se rebajaba tan feo Que bla 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 Que eso y que lo otro Brothers ¿Qué opinan ustedes? ¿Les está gustando hasta ahorita el dueto? Por favor comenten A mí la verdad Me gusta A lo mejor se me hace Que esa frase Que cantó Edwin De te vas directito A chiflar a tu mauser Se me hace que sí Está un poquito fuerte Pudiera haberla cambiado Poner algo también fuerte Pero no tan explícito Pero fuera de ahí Las voces juntas Suenan bien Alejandro Fernández Demuestra Que su música Es esta, caray Y el potrillo de Jalisco Y el potrillo de Jalisco Y ahí están En el rancho De los tres potrillos Caray Hermoso He estado ahí He comido ahí He tomado ahí Hemos disfrutado la vida ahí Es un rancho precioso De un boleto directo Con rumbo Que me valgas Madre Esta frase Por lo menos No está tan Se le perdona Y sí Va bien con la canción Pudieron haber buscado Algo así En la otra frase Ahora sí se ve Totalmente Que Edwin Es cantante De banda O sea Pero la voz De Alejandro Fernández Es una voz En mi forma de ver Superior Una voz hermosa Súper entonada Cuando no está borracho Porque si se emborracha Olvídenlo Todo se va Para abajo Pero si no está borracho Y si está Sobrio Y cantando Va a cantar hermoso Eso es No puse Las instrucciones Para estar Sin mis besos Ahora también chavitos Esta unión Imagínense Se dio El año pasado El 15 de septiembre En Las Vegas Para los que no viven En Estados Unidos Las Vegas Es casi casi Como quien dice El punto de reunión De todos los latinos Que vivimos En Estados Unidos Especialmente los mexicanos Porque el 15 de septiembre Se conmemora La independencia de México Y en Las Vegas Hay conciertos De todo tipo De grandes espectáculos Bandas mexicanas Por ejemplo Toca Maná Toca Luis Miguel He tocado Un servidor También en Las Vegas En el Mandalay Bay En el House of Blues En una fiesta Tomando tequila Alejandro Fernández Y Edwin Con el grupo firme Tomando Quedaron en Hacer algún proyecto Juntos Y bueno Este proyecto Es ya Ese fruto Del plan Que habían hecho Hace un año En una mega peda Que queráis Ahí está Brothers y Brodecitas Salud ¿Les gustó? Por favor Comentarios Brothers Quiero saber ¿Qué piensan De cómo oyen Alejandro Fernández Cantando banda? ¿Cómo oyen el dueto? ¿Les gusta? Por favor Comenten Chavos Yo soy Serralde Ya saben Que aquí en La Fregadera Sacamos videos Todos los días Y a cada rato Síganos Y bueno Los amo Mua